Bien, lo último que habíamos visto era que nos tiraba problema con la placa de video Si no lo llegaron a ver La placa de video aparentemente no está funcionando porque acá titila De una forma extraña que indicaría que es la placa de video Entonces lo que voy a hacer Es primero retirarla porque no hace falta que esté ahí De hecho ya le sacamos este cable Que lo conectaba a Land Mother Le voy a sacar los de energía, sacar completamente eso Y voy a aprovechar y voy a dar vuelta a eso En serio, voy a dar vuelta al circular Buenas, esperé No avisé por ningún lado, ahí iba a arrancar nomás Porque en realidad esto lo tendría que hacer solo o yo Pero quiero mostrarles todo el proceso Así que hasta que no queden dando Es como un precio que voy a la Madre al final A ver cuál, cuál Bueno, lo que voy a hacer es bajar esto de acá Yo ya desenchufé todos los cables detrás El único adelanto que hice fue ese Y lo voy a traer más para acá Para poder sacarle eso y que lo veamos Y esta vez me voy a fijar que quede bien Porque quedó bastante fuera de cuadro al principio Cuando hice el desarmado de esto quedó en el piso Atrás de la mesita roja que menos sería Entonces voy a irme Tal vez a algo como esta silla Que creo que se la va a bancar Y hacer el desarme ahí un poco más alto Primero voy a traer esto Que ya sabemos que esto no es liviano Me da miedo la sillita Odio, odio cuando pasa eso Viste cuando estás cayendo Y te da miedo yo en la sillita Estamos mal Ahí va Bueno, voy a traerme la cámara Buenas Y vamos a asegurarnos que esté saliendo Lo que tenga que salir Chan, 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 chan Vamos abajo Ahí va Ahí está saliendo la PC ¿Vale? Incluso esto me lo puedo traer para acá Y aquí es donde lo estoy leyendo Un Ryzen 9 Ok, bueno X7, 6, 70, E El Mother No conozco nada de los Mother Tiene una numeración parecida Pero me confunden A lo que es Inter justamente A ver Bueno, acá tenemos El gago De hecho Esto puede quedar bastante mejor Así Así Vemos con luz Que es lo que hay dentro Uy, buenísimo Que le gasté buenos precios Eso es muy bueno A veces viste que te apuran, eh Yo también me La cuestión Me iba a comprar Las partes En determinado momento Estaba esperando el momento justo Que le voy a pasar todo el tiempo Ah, de hecho Nunca le puse este tornillo Me olvidé poner el tornillo de la puerta Iba a sacar la puerta Más que era para que no juegas Juego una puerta Ahora sí puedo Desenganchar esto Y casi que siempre Que te apuran A comprar todo Porque si no lo compras ahora No lo compras más O sea, siempre te quedas con esa idea De Parece FOMO, eh Parece FOMO El FOMO del script Todo lo mismo Pero si no lo compras ahora No lo compras más Porque te golpe Te suben los precios De una manera Casi degenerada Y no lo hacen con mala intención Es que Así funciona acá la Argentina El mercado Y de hecho Muchas de estas cosas En la Argentina Eh Te las quieren bajar el doble O sea Le ponen un 100% De De ganancias Parece Parece Porque estoy empezando a sospechar Que ese 100% de ganancias En realidad es un 70% de impuesto Y el 30% recién lo que se lleva al comercio De lo que vende ¿Vale? Bueno Eh Vamos a sacar las energías Las energías de la placa Yo no creo Aunque tenía una duda ahí Con el tema del El pin ese de abajo Que está un poquito más corto Pero me parece que yo lo vi Cuando la compré Y ya estaba así Y nunca le hizo problema eso Para mí la placa no tiene ningún problema A ver, miren Si podemos ver El tema de los pines ¿Ves que? Luz, por favor Ahí abajo tiene los pines Bueno ¿Ves ahí que el Anteúltimo pin Es un poquitito Más corto? Sí Parecería que se Parecería que se arrancó Pero me parece que cuando la compré Ya estaba así Es usada Así que creo que Que estaba así Bueno, a ver Voy a llevar esto para allá Para otro lado O la mesita Mira, mira Total No hay problema Yo creo que las ganancias No son tantas O sea, de golpe De golpe, no sé El mar, por ejemplo Creo que el mar este Debe estar 140 dólares Por ahí Y acá en la Argentina No lo conseguís por menos de 300 O sea, se entiende que está 100% remarcado parece Pero ahí tenés el precio De importación también Que de golpe le agrega más Y etc Voy a tener que sacar esto Porque no quiero dar vuelta Heavy, ¿no? Heavy, pero no lo quiero así ¿Por qué? Porque el ventilador me queda atrás Y no se ve No se ven los RGB Y el viento no entra bien Lo bueno es que ayer Como vimos todos La máquina no estuvo prendida Más de dos horas O sea, de máximo Dos horas Entonces No creo que La pasta le haya pasado nada De hecho Todavía me queda pasta En el potecito Que traía el cooler Si es que hay un huequito O algo No, no Esto es disipador Con cobre nomás Cobre pero bien Bien ancho A ver, mirá Bueno, ahora tengo que ver Si lo apoyo Sobre esto Me lo llevo a la mesa O sea, lo tengo que poner De costado Porque tengo que sacar esto Bueno Puedo sacar esto Sin necesidad De sacarlo de otro Pero el problema Es que después Ponerlo sobre el CPU Con el pulso Y de costado La verdad que no va a dar Lo mejor va a ser Ponerlo inclinado Nada más Ay Dios Que pesado Voy a sacarle la tapa De este lado ¿Por qué se mueve tanto? Voy a sacar la tapa De este lado Porque se me hace más fácil Agarrarla así Es más sencillo Levantarla Y bajarla A ver Puedo caer al piso Quieren que vaya al piso De hecho la cámara Lo va a apuntar mejor A ver Voy a tirar acá en el piso Ahora voy a mover la cámara Para que lo vean bien Porque va a quedar en el suelo Bueno Lo puedo calzar acá Así no jodé Se va a caer para adentro Puedo caer por acá atrás Bueno Hay que sacar esto ¿Bien? Un buen ángulo Este ventilador Hay que sacarlo primero ¿Vale? Vamos a ver si puedo Es más fácil de sacar Que poner esto Sí Es más fácil de sacar Que poner 100% Este ventilador Está todo conectado acá No lo voy a desconectar Porque no quiero O sea no es necesario O sea no es necesario O sea no es necesario hacer eso Creo Lo dejo por acá Y ya está Está todo agarrado Con los presidientos Ahí Ya Queda por ahí Este Tiene un lado acá Que es más ancho ¿Viste? Eh Te queda comprar Cooler RAM Y sí Yo de hecho Yo pensé que el CPU Venía con cooler El CPU No venía ni con cooler stock Así que si no Compraba esto No lo hubiese podido instalar O sea Por poco Y fue un fiasco Pero Pude instalarlo Porque me había comprado esto Si no Hubiera ido No sé si los AMD Están viniendo con el cooler O no Bueno voy a Fíjate que este lado Es más ancho Bueno este lado Tendría haber quedado de acá Porque el cooler este Mandaba el aire hacia allá Para que quede A la vista O sea Al revés de cómo están Estas chapitas Que de hecho Se pueden sacar acá Este cerrito Que quede Este cooler A la vista Este es el que tiene El RGB Si no me quedan Estos pedazos de plástico Que no tiran luz Ni no No iluminan No hacen nada Bonito Y la luz encima Tirándola hacia atrás No queda Queda mejor hacia adelante Esto tiene Solamente dos tornillos Acá Y acá Y tum Se levanta Del CPU Ahora Cómo está la pasta De abajo No sé Yo estaba bastante Flopote Ahora También Cuando levante Y vea cómo está la pasta Puedo ver Si de alguna forma Está haciendo mal contacto O lo que sea Con el CPU Eso también puede pasar No creo Porque las temperaturas Del CPU Que vimos anoche Eran de 20 grados 30 grados Así que Iba light Muy light Tampoco lo estamos Exigiendo El CPU Estaría bueno Hacerle un test De estrés Luego Bueno A ver Sacamos acá Sacamos allá Ya está Este Y también creo Tienen resortes Justamente para hacer presión Y ahora tengo que retirar Hacia arriba Línea recta Por así así Me falta sacar Alguno De los tornillos Me jodas Tantas veces ¿Tantas veces? ¿Tantas los dos? Para que esta sea Ahí está Bueno Acá podemos ver La pasta Mirá Acá La pasta Se fue un poquito Para afuera Pero está cubriendo Todo Así que está bien No voy a hacer Nada especial Acá estoy viendo Como hilos de pasta Colgando debajo De esto Bueno Así es como Debería haber ido En un principio Le pongo un poco Más de pasta Antes de arrepentirme Esa parte de pasta Que se fue un poquito Para afuera Me suena Me hace el ruido Pero Tampoco es que esté Feo Feo No puedo acercar Esto más Así Y se cae Es adentro Prácticamente No puedo Pero acá se pueden Ver los pelitos De pasta ¿Verdad? ¿Ves? Estos hilitos Que hizo ahí Estaban como Churreando Hacia afuera Lo cual No es muy bonito Que quede así Ahora tengo acá Tengo un poquito Más de pistola Le echo un cachito En el medio Y Y me saco la duda De que quede bien Que quede bien En la zona central Más que nada A ver Che Vamos a guardar esto Así Por algún lado Porque esta tapita Está durísima ¿Qué onda con la tapita? Se pegó con la pasta Me parece Está durísimo Tengo una pinza Por acá No Tengo una A ver Es que ahora Algo con que agarrar Ahí está Pero acá ahí lo brie Ahí está Bien Acá Abrimos de nuevo La pasta Y Oh mirá Podría echarla acá En vez de ahí Ahora Mejor esto Y vamos a echar Un cachito más Si es que todavía tiene Y tiene Como yo ya creo Que está bastante Cubierto En realidad Le puse tres puntitos Uno al medio Uno arriba Y uno abajo Son los lugares que veo Que hizo Un poco menos De contacto La pasta ¿Vale? La volví a desarmar Es que quiero darle vuelta A esto Ahora no le tengo Que equivocarme Bien Guardo Guardo la pasta Va de nuevo A ver Mírenlo ¿Ven? El lado de abajo Es más grande Ahí va el cooler Entonces ese lado Tiene que ir hacia allá Hacia el lado del cooler Acá ¿Vale? Tiene que bajar Muy despacio ¿Esto se sacaban o no? No Estos cositos no se sacan Quedan acá fijos Así que Simplemente hay que ir bajando A ver si puedo girar Con el dedo un poquito Para que agarre Yo lo tengo que llevar ¿Está agarrando o no? Es que Me lo obligó a separar Malita sea Ahí agarro Ahí agarro ambos lados Bien Un poquito se ve bien Ya empezaba a desparramar La pasta Pero esto no estaba Haciendo mucha presión De hecho hace como un vacío Claro Está bien Es un poquito de un lado Un poquito del otro A ver ahora ¿Está bien ajustado? Sí Eso está bien ajustado Listo Ahora simplemente Hay que poner el cooler En el sentido que va Que es básicamente Con este lado Hacia allá Listo Bien Entonces acá Habría que poner estas trabitas Estos tierritos horribles Se ponen del lado Más lejano Así Con esta lengüita Hacia afuera Esa lengüita Se va a encajar acá Te deja poner el cooler De los dos lados Pero Ahí está perfecto Ahora me falta el de este lado No podría haber puesto Antes La memoria real Me está jodiendo Para ponerlo Ahora ¿Viste? O sea justo Justo Que tendría que haber puesto antes Lo voy a intentar Lo puedo levantar un poquito Enganchar ahí Y ahora hay que enganchar acá Porque si no Esto queda flotando Ahí está Está bien ajustado Acá se puede subir un cachito Para arriba Ahí está Ahora va a tirar las luces Para acá Ahora el problema que tengo No le voy a poner la placa de video Porque lo que quiero yo Ahora Es sacar video Por la Onboard que trae acá Porque esto Y como es un 3600K Tiene que tener Salida de video Nativa Y acá la madre lo trae Así que teóricamente Yo enchufo esto Y tendría que salir Andando con el Onboard Y después veo Si le tengo que poner la placa A ver como va ¿Vale? Creo que ahí está No tengo más Que tocarlo Pero Aparentemente Esto está Correcto Gente Bueno Lo que voy a hacer Es llevar esto Al lugar donde va Aunque no parezca Lo tengo que volver a llevar Para allá Y conectar los cables Lo voy a hacer lo más rápido posible Bueno Ahora me voy a llevar El mother Hacia aquí Hacia la esquina Y empezar a conectar todo Yo Por lo que vi El mother No tiene energía A los UCB Hasta que no Esté encendido O sea Vos tenés todo conectado A los UCB Y no va a prender Hasta que no enciendas El mother Eso quiere decir Que puedo enchufar todo Mientras yo tenga La fuente apagada No debería Nada A prenderse Lo que estaría Bien Me encanta Entonces A ver Voy a levantar Todo el suelo Lo traemos para acá Que minga ¿Estoy sacando algo o no? Está haciendo como A ver Ah Esta porquería Estaba chocando Contra el suelo Estos no quedaron Bien ajustados Porque los armé Cuando estaba atrás Ahí está Esta cosa Estaba tocando el suelo Miren Los Los WIFIs Tocando el suelo Las antenitas de WIFI Ahí está Bueno No necesito enchufar Todo Vamos a enchufar Teclado Mouse Y un video En el Onboard Nada más Lo único que necesitamos Para poder Tristear la máquina Y que ande todo Así que Vamos a intentar Correrlo lo más Allá posible Además Para que me dé lugar A mí Para entrar Y ver los cables Y todo eso Eh Esto por acá Bueno Tengo Enchufados Los Eh Monitor Teclado Mouse Me falta Enchufar De energía Y apagar La fuente Primero Está Le traer El cable de energía Que está por ahí atrás Aquí está Con esto Como si esto anduviera Se puede programar Godot Unreal Unity Todo al mismo tiempo Streameando Con 80 pantallas Todo O sea La idea es llegar a eso Bueno Voy a A ver Eh Le tengo que dar power ahora Vamos a Voy a llevarme esto Por el otro lado Para que no joda Obviamente acá Yo le doy No va a pasar nada Porque está Apagada La fuente Pero en cuanto Enciende la fuente Esto va a tener que hacer Magia 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 Enciende la fuente Siempre me da cosa Meter la manito acá atrás Fuente de encendida 3 2 1 Bien Hasta ahí Mirá Que lindo que está Ahora se ve Ahora se ve el cooler Ves que no se veía nada Antes el cooler este Ahora se ve el cooler Antes quedaba atrás O sea Si no estaba acá Quedaba allá Y no se veían las luces Nada Igual Están lindas Están lindas las RAM Pero eso está Interesante Bueno a ver No tengo imagen todavía En ningún lado Activó Ahí está Ahí tengo imagen Tengo imagen Veo que activó Teclado Mouse Bien Estaría Funcando Esto ¿Eso por qué? ¿Por qué está andando A 5300 Cuando ayer Todas las veces Me dijo que andaba A 4000 Y de hecho Cuando lo quise hacer Andar a más De 4000 Se crayó el BIOS Ustedes no vieron nada Pero Todos los videos Que pasaron ayer Estuve dos horas Con la PC prendida Pero con todos los Fallos que hubo Apresté por ahí Al BIOS Ah F1 Acá el BIOS Está con F1 Buenas modem Vamos a alinear esto Ahí Paso ahí Más allá Ahí mira que lindo O sea ahí Ahí se ve Se ve todo Y un poquito del mar Y La Cajita esta Bueno Bien Estamos dentro del BIOS El XRP Está apagado ¿Lo prendemos? O sea esto Me había dado problemas La otra vez Pero vamos a darle prendido Porque tiene XRP XMP Para este modelo Lexar Este es el disco Está todo bien Ah y actualizamos el BIOS Anoche también En vivo No tendría que haber metido en eso Pero como estaba tirando errores Por todos lados Dije bueno Actualizo hasta el BIOS Le doyok Se acaba de apagar Se puede ver Se reinicia Ahí está Volvió a iniciarse Está bueno ese ángulo Porque les deja ver Qué es lo que está haciendo El Mother Ahí prendió las memorias Ahí va bien No veo nada Esto es lo que me llamó Mucho la atención ayer Se tarda mucho En aparecer la imagen Como si hubiera Algún conflicto De algo ¿Viste? Voy a mirar A ver qué dice arriba Problema de memorias O sea Ahí arriba Sorry 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 Aquí no se ve Pero acá arriba Ahí ¿Ves? Está titilando así Cuando titila rápido Quiere decir problema Con las memorias Ahí Como que volvió A reintentar Problema con las memorias Eso porque está intentando La velocidad Me acuerdo que Esto pasó La primera vez que puse El XMP Bueno El modo S Y A ver Espera Y la máquina Se reinició sola Un par de veces Y luego dijo Ok Hay que Bacer el dios Es lo que hizo Aprieto Reiniciar O sea La máquina Identificó Que estaba teniendo Problemas en arrancar La vez pasada El X No me acuerdo Cómo se llamaba El modo A ver Esto XMP A veces Da este problema Pero no sé Por qué Bueno A ver No quiere arrancar Le doy al power No hace nada Le doy al power Hasta apagarlo Ahí la apague Con power Queda hermosa Pero Tiene que andar Tiene que prender algo Sacarle la pilita Ah Para reiniciar el dios Si está ahí O sea Está accesible Y todo Si se puede Aunque creo que tiene Un Un switch De De Clear Cemos Ahí Con una luz Se podría ver No veo ningún switch No veo la pilita Allá atrás Si no veo ningún switch De reinicio De dios Igual Ves Ahí mirá Ahora vuelve la imagen Y en la imagen Me dice que Justamente Puedo ponerlo en el lugar Correcto Ahí Ahí está Bueno Ese llega a ver pantalla Ese llega a ver allá Ves que ahí me dice Que no anduvo bien El sistema La última vez Entonces Que entre al dios Y arregle Lo que sea que hice Y lo que había hecho Era activado Ese Esto O sea Esto no lo puedo activar Hasta ahora Y no lo puedo activar Bueno Lo volvemos a deshacer Vamos a hacer que cargue Windows A ver que onda Anoche instalamos Windows O sea Para algunos es Hace un ratito Instalamos Windows Hace unas horas Instalamos Windows Y lo activamos Y estaba todo andando ahí Eh Si El PS5 Es el El de abajo Si Y estaba todo andando bien Bueno Ahí está reiniciando Con Sin el modo XMP Y el Mother Está Nada Ahí activo los UCB Y ahí activo la pantalla Bien Pensé que estaba Tirando horror De otra cosa Espere Y si Y si Como lo voy a esperar Bueno Tenía ahora Para probar Es que se hizo Percha la última vez Eh Dale Reiniciámela Bien ahora Tengo acá En este otro Pendrive Ahora Un Linux Para hacer Prueba Prueba De memoria RAM Prueba De estrés De CPU Etc Así que Eso puede Estar Interesante Anda Anda Bueno Voy a cruzar Delante Ah No Voy a tapar Así mejor Para El código De seguridad Gente El código De seguridad Es súper importante Ven que ahí Está El sistema Está andando Esto Se Crayaba Con la placa Video Se Crayaba Todo el Tiempo ¿Por qué No Habría Esto ¿Por qué Era el último Que tenía abierto Tal vez Estaba viendo Con el tema De la memoria Toda esta cuestión Porque no sabía Que es lo que Pasaba Bueno A ver Yo acá Había instalado Llegado A instalar El Battle.net Estaba a punto De jugar Un Overwatch Y todo Pero como La máquina Se reiniciaba Todo el tiempo No me Espunco Ah Más que eso Tenía que Actualizar El driver De NVIDIA Aunque ahora Tengo el onboard Pero no importa Había instalado Device Doctor Acá está El GPU Temp Que No sé Ahora Que GPU Hay Porque es local Ok No Después está El CPU Z Para ver Cómo está La temperatura Del CPU Ahora que Le acabamos De dar vuelta El cooler ¿Dónde está La temperatura Acá? Bueno En el video Mostraba buena Temperatura Pero ¿Dónde está La temperatura Acá? Están dando 3000 Acá La memoria RAM Me están engañando Está usando La integrada UHD 770 De 700 MHz Me falta La temperatura Ah Cierto No tengo internet Porque lo tengo Desconectado Al router Ahora Tengo todos Desactivados Voy a Reconectar El El Model De internet Al final El Importante Internet También Lo encontré Bueno Tengo red Tengo red Tengo internet Tengo todo lo que Necesitaba Ahí Ahora Quería ver El tema Del programita De NVIDIA 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 Experience Porque Acá yo estaba Instalando Y de golpe Se crashó Todo Y no pude Instalar nada Viste El parche Fíjense Que están dando Todo ¿Vale? Estoy Casi Ahora No sé si Dándome por Asegurado De que es De una u otra Forma La placa De video O el slot Del PSI De la mother También puede ser Entonces Vamos a ver Que onda Ah Mira esto Se ve que tuviera RGB El cosa Pero no Es el mouse El mouse Tiene RGB Debajo Y sale acá Ahora mismo No tengo nada De NVIDIA Pero que lo instale Nomás Y Me falta Un analizador De temperaturas De todo De todo De todo el De todo el CPU A ver ¿Cómo se llamaba esto? Temp Temp CPU GPU Todo Todo Listo Todas las temperaturas Claro No Es lo que voy a terminar Haciendo Voy a probar Otras placas Hasta estar seguro De que está todo Si esto está todo bien Quiere decir que es la placa video Entonces Me tengo que ir a A ver Herramientas de prueba Algunas me tienen que servir Gente Queda acá El solar wind No No lo conozco Ah Este es Este es el que uso Si 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 Este es El HW Monitor Este tiene todos los sensores Este es el El bueno HW Monitor Tiene una página Tiene una página Más sobrecargada De cosas Pero creo que es acá No, no, acá Acá está el link Para Y ahora que más Más publicidad No me joda Descárgate Unity Pro Le puse a descargar Y me va a Unity Pro No, pero Pero si era gratis Yo lo tenía gratis Bueno No, no Le da la página oficial El mío Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Llegando W Ahí está Y es Instalar Siguiente 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 Esto No Finalizar Instalación No pudo Completarse Porque no tengo Nada instalado De marca La envidia La te tiró Bueno Abrimos el HW Monitor Bueno Acá tengo un montón De cosas Mira Mother Aparentemente Así Temperatura Ambiente 19 Bien Temperatura De un disco Rígido No Quiero El CPU No Acá arriba Acá tengo Los voltajes Velocidad El CPU Acá está Temperatura Temperatura De CPU 25 grados 24 grados Le metemos algo de estrés Y vemos que onda Es porque más tengo A ver Los PECO De CPU Temperatura Core De las placas De las placas De RAM 22 Las dos Tienen 22 Así que Franca Y nada más No tengo nada más Tengo la temperatura De la M2 También Que la M2 Está ahí abajo Y yo pensé Que se podía calentar Pero tiene 24 Así que no creo Que se esté calentando Ah y la GPU Integrada Tiene ese sensor De temperatura Y tiene 22 De temperatura Podemos hacer Una pruebita Pará Iba dejar abierto Mejor Dejámoslo abierto Tengo un solo Monitor acá Pero Lo dejamos abierto Acá Qué buena idea Y qué pasa ahora Si abro el overwatch Con la integrada Abro el overwatch Con la integrada A ver Para qué quiero ver Las temperaturas De A ver No necesito Todos estos datos Voltaje no quiero saber Temperatura Sí El fan No me interesa mucho Este tampoco me interesa El voltaje No me interesa Temperatura Sí Power No Esto tampoco Clocks Tampoco Solo temperaturas No hay un modo acá Solo temperaturas Hay un dark mode Bueno Solo quiero ver Las temperaturas Malta sea Es que viene con Todas las cosas Desplegadas acá Bueno Ahí tengo la temperatura Del 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 La verdad que no me interesa Mucho La temperatura del CPU Y las memorias Y bueno Después tengo un disco Rígido A ver No me interesa No me interesa No me interesa El M2 No me interesa Y la integrada Ahí está Tengo todas las temperaturas Que quiero ver Le voy a dar play No sé qué dice Dale Moveman Dale Tiene full screen Yes Tiene con el modo Gaming De Ok Tengo que habilitarle El firewall Integrado De Windows Anda Con la placa Integrada estoy Pero no tiene Las configuraciones Que yo uso Esto No tiene Nada Están dando Gente O sea El problema Es la verdad Que el video Voy a ver Si Primero le voy a poner Modo ventana Porque quiero ver Las temperaturas Así que Modo ventana Sin borde Modo ventana Bien Aplicar Ahí está Quiero ver acá Las temperaturas Bien El CPU Llegó a 50 Y 60 Tengo acá Dice de max 72 Llegó CPU Estamos hablando La GPU Está al 90 Y algo Por 190 De hecho Dice que llegó Al 99 Y ahora está 98 Se ve bastante bien Vamos Si quiero Le puedo bajar un poco La calidad O algo Para que Calidad gráfica Está todo en baja Mirá O sea Por defecto Me puso todo en baja Quiero ver Temperatura En GPU En game Uso de RAM En game Latencia de red También en game Estadística en game Y todo en game Me gusta ver todo Generalmente Y el reloj también Así veo todo acá Bueno La integrada No le devuelve Al menos al juego Al Overwatch No le devuelve Temperatura Tengo 44 FPS No está cómodo Esto es una imagen Esto es nuevo ¿Ves? Y agregaron algo nuevo No lo jugué Dios Ahora En este menú Tengo 60 En este menú Tengo 40 y algo Vamos a ver un gameplay A ver Que eso usa un poquito más Las memorias RAM Frías Posta Las memorias RAM frías Vamos a ver un Logros ¿Dónde están los? Ah No Aquí hay repeticiones A ver Esta la gané No Una que haya ganado ¿Me puedo ver la repetición? Una repetición Si puedo Esta la gané La gané O sea No estoy jugando acá A ver La temperatura de CPU Se fue a 70 y algo Ahí 76 Que es con Ah es manual La cámara Suspensión Seguía un jugador A ver Esto soy yo Vale Ahí estoy yo Entonces Ahí sería como mi Espera la pucha Que apreté clic afuera N Ahí sería como mi gameplay Visto de afuera Ni siquiera había arrancado la partida El CPU acaba de bajar de temperatura O sea que el cooler este Realmente funciona ¿Vale? Ahora mismo tiene 60 y 70 FPS Prácticamente arriba dice Yo lo veo de menos Ya Yo veo acá Y ustedes lo ven en el video Que hace No sé Capaz que la repetición tiene Le faltan algunos frames o algo Pero yo veo menos Si acá me acuerdo que me mató el bastión Me parece O la Zaira me tenía Me soportaba todo el tiempo Y bueno Y acá tengo La placa de video integrada Está en 42 Está dentro del mismo CPU ¿Vale? Estaría bueno tener un sistema de replay en el audio De hecho acá el sistema de replay es bastante raro Porque Este replay lo puedo ver ahora Yo O incluso cualquier otra PC Que yo tenga Que tenga mi cuenta Lo puedo ver Pero dentro de una semana Este video ya desapareció O sea No guarda replays para siempre Ni mi PC Ni el servidor de Overwatch O sea Ahí me matan Me quiero hacer el guacho Contra la Zaira No se puede Con ese bicho No Che no No está buena Las temperaturas O sea No hay nada que esté malo La PC no se está reiniciando El CPU está laburando bien Ahora está en 60 grados prácticamente El CPU Tiene eso El CPU levanta hasta 70 De hecho El récord de acá Que dice el max Dice 79 Y ahí Imagino que se activa El cooler A más velocidad Y le baja la temperatura Hasta 40 casi Si se pudiera regular El cooler Para que le tire un poquito más Antes Podría ser Que jamás llegue a los 70 O 79 Podría ser Que regule un poquito más Igual es un Intel Los Intel no No trabajan Primero no calientan tanto Y no trabajan a tantas temperaturas Ahí tengo 57 42 del GPU Las memorias RAM Están llegando a 30 Recién Ahí como nos salvó Si me acuerdo de esa partida Me salvó Me salvó El El wing ahí Fíjate que yo ya cambié Me metí con el mono Porque obviamente No estaba sirviendo Ahí me mataron Porque me mandé Me mandé a intentar matar El bastión Y me agarró Una sombra por atrás Regular el cooler No Aparentemente Ah bueno Pará Si Si es verdad A ver Mouse Ya que no se titula nada A ver Sale el mismo Sale el mismo Está andando bien A ver Vamos a ir a ver Opciones de inicio de sesión No Vamos a poner reiniciar Y vamos a ir al BIOS Y vamos a regular En el BIOS Para que se active Un poquito más fuerte El cooler Antes De llegar A los 79 Porque te digo Que el ruido No está haciendo el cooler Yo antes tenía Dos ventiladores Con la refrigeración líquida Y el ruido Era mucho más Que esto que es un solo ventilador O sea Eso no es nada No hace ni ruido Y encima tiene esas gomitas De agarre Ven Acá está el Esto Esto es exactamente Lo que necesitaba configurarle Eh ¿Cómo se hace? Q control fan Acá está Hay un modo silent Hay un modo guard Hay un modo turbo El turbo me gusta Mira El turbo Antes de llegar a los 70 Ahora estaba en el estándar Que prácticamente A los 70 Recién empezaba a tirar El silent Le deja llegar más arriba Hasta que empieza a tirar Y el turbo Ahí va Y el full speed A la mierda Uy De hecho Ahora lo estoy escuchando Lo estoy tocando acá Y automáticamente Cambia allá Che Mira esto Tengo también el chasis El chasis Son los ventiladores Que tengo delante Ok ¿En cuál le tengo enchufado Los ventiladores delante? ¿En este? ¿O en la barba? Sí El chasis 3 Son los ventiladores delante Los podría tener en silent Total Son los ventiladores Que están al frente Y como tengo un acrílico Al frente ¿Qué es lo que ocurre? Que yo les dije que es malo Casi no entra aire por acá Entra por un costadito Muy poco Entonces Que lo haga tranca Mete aire Tranca Y no necesito Tener todo el tiempo El ruido más alto Me gusta Me gusta Acá tendría la bomba Si tuviera bomba de agua Que estaría tirando energía Todo el tiempo al mango ¿Qué es el autodetect? Ah ok Si tuviera Otra forma De tirado de energía Che está buena Ahí No puedo Ah sí tengo Bueno O sea Si pudiera Hacerle retoquecitos manuales ¿Viste? Saqué tal ahí Un poquito más acá O sea Podría hacer un manual ahí Pero es muy parecido A lo que tiene Turbo Pero Sí Es muy igual Bueno Dejo el Turbo Me gusta Turbo Ese queda Esto al final No se lo puedo activar El XMP No se lo puedo activar A ver Pará Voy al modo avanzado Twiki Twiki Acá estoy en el modo avanzado Acá había un XMP1 Cuando yo pongo activo XMP Me aparece 1 Acá hay un XMP2 Y un MP Tocado Esto seguro que es malísimo ¿Qué pasa si pongo el modo 2? Ah ok Mira El modo 1 No es igual El modo 1 Y el modo 2 Porque antes me acuerdo Que me llenaba los campos Acá automáticamente Y yo no quiero que haga eso Justamente Quiero que quede todo en auto A ver ¿Qué hice acá? A ver El XMP1 Es para memorias El XMP2 Es el default completo Capaz que el XMP2 Es mejor El XMP1 Por lo que habla Es un default Adaptado y optimizado Por Asus ¿Vale? A ver Me fijo en la caja ¿Por qué? El tema de adaptado Y optimizado por Asus Porque yo leí Que estas Las G-Skill Estas son Estas son G-Skill Trident En la madre Asus Tiene problemas ¿Vale? Tiene problemas ¿Dónde encuentro eso Sobre esa versión? Veo como 80 descripciones De RGB, RGB, RGB Pero no veo nada No veo nada Que me diga Que versión específica Y adentro No trae ningún papelito Ni nada ¿Alguien quiere registrar? Me fijo acá En internet En el teléfono Si no Trident Z5 RGB A ver En la página de G-Skill A ver Que dice Sobre estas memorias En particular Por lo que veo acá Dice Award Winner 2022 Etcétera O sea Es último último Capaz que es XMP2 La página web G-Skill Es una porquería Me muestra un montón Tengo que mirar En una serie Aparentemente F-5 6.000 J 36 36 F-16 GA-2 GA-2 Porque veo mucho G-X acá En la página web Muestra mucho G-X Y tiene miles de millones De modelos Dios mío Me voy a A ver Voy a tener que tipear esto 36 36 36 Voy a arrancar de ahí 36 36 F-16 GA-2 Voy a buscar Con este serial Que está ahí A ver si encuentro Algo particular Creo que es este Sí Acá hay una review Hay una review De abril Del año pasado De estas A ver qué dicen Acá Le falló Aparentemente Según la review Le falló Y tuvieron que modificar El tema del CAS A otros números Para que le funcionara bien Desconozco Si eso es lo que me está pasando a mí Dice que tiene Excelente Performat Y toda la cuestión Y todo muy lindo Pero no hay nada De info sobre el XMP Voy a buscar más arriba Otra vez A ver si es compatible Con XMP 2.0 ¿Qué pasa si Si no es compatible? Mira La versión La misma marca Todo La versión De 6.8 En vez de 6.000 La de 6.800 Es XMP 3 Entonces Esta tiene que ser 2 No me jodas Tiene que ser 2 Tiene que ser 2 Che La caja La caja La caja que estoy viendo Es la misma No me dice nada Esto Sobre el modelo No sé Qué versión es ¿Qué cambia? ¿Qué me podría pasar Si activo el 2 Y no es? No inicia XMP No estaba leyendo el chat Gracias No Esta placa no llega a tirar 3 Pero vamos a poner entonces el 2 Y aplicamos Y si no Vamos a volver a entrar al video Ya vimos que Ya vimos que nos patea Se apaga Se prende A ver Y alguna lucecita O algo Está testeando las memorias O sea Quedó otra vez en esa En esa etapa Quedó testeando las memorias Patinando dirían ¿Cómo es el tema? Aprovechando que hay Hay gente que sabe ¿Cómo es el tema del dual channel? Yo tengo ahora mismo Las dos memorias puestas En el lot negro Normalmente adentro del mother Vos tenés un lot negro Un lot gris Otro color Negro y gris ¿Vale? Pongo las dos en los gris O las dos en los negros O las dos pegadas Negro y gris Creo que no es negro y gris Según el manual De varias Mother Más He visto como que Siempre se pone en el mismo color Justamente para que se daba el channel Y esa es la forma de identificarlos Ahora Algunos Dicen que Tenés que poner primero Las grises O sea Gris y gris Y después negro y negro Es como en segundo lugar Claro Negro con negro Y gris con gris Ok Ahora mismo está negro con negro No arrancó Esta va a ser un poquito más complicado Llegar a esas A esas potencias Entonces Seguramente con el XMP tweet Se puede Pero necesito en algún lugar Conseguir la configuración Ah Y tengo los Linux acá para testear también Ah no sé Que voy a testear ahora Ahora que yo se seque la memoria De Perdón La placa de video Que es como ¿Qué voy a testear? Provemos con la otra placa Voy a colocarla Así en la placa ¿Vale? O horizontal ¿Por qué? Porque tal vez el cablecito este Se sacó y se puso muchas veces De golpe Se me hizo percha Este cablecito Es muy delicado Realmente tiene mucha cantidad De cablecitos dentro O es Esa es la impresión que da No sé Capaz que no es tan delicado Sí Sí falló Sí falló El tema del XMP Aquí está Inhable No le gusta No le gusta Y no le gusta Abre F7 acá Y el tocadito este El tweet ¿Qué hace? O sea No sé qué hace ¿Listo? Bueno Esto es terrible Las configuraciones acá son terribles Frecuencia de la RAM Bueno Yo sé que esa frecuencia No puede llegar No Y menos esto Tiene que llegar a un A esta A esa tendría que llegar ¿Por qué no? ¿Por qué no 6.000? Porque se supone que yo ya Si yo quiero llegar a 6.000 Con la memoria RAM Con esta memoria RAM Tendría Que estar overclockando También el CPU O sea No puede llegar a 6.000 Pero sí debería quedar en No me acuerdo ¿Cuál de los dos? 5.800 O 5.600 Ahora No sé si acá Hacía falta poner el tweak O con este modo Y la configuración esa También funcione No sé a ver Ese no Ahí está Ahí 5.800 Ahí A ver En algún momento Va a arrancar Y va a tirar Lo máximo que tiene que tirar Eso es lo que debería pasar A ver Y si no Se va a reiniciar Hasta que ande Vamos Tú puedes Es jodido el tema este Las compatibilidades Yo muchas veces Termino Usando Todo Low Porque las configuraciones Se te complican Se te complican Es prueba y error Prueba y error Y una vez que Que encontrás el punto No lo querés tocar más Al hardware ¿Viste? Bueno Voy a ir sacando Algunas bahías Para conectar la memoria Veo que no Que no Que no tuvo Voy a ir sacando Estas bahías De por acá abajo Necesito sacar esta Y como ve No prendió igual Así que Esta configuración No le gustó Apago Prendo Tengo los dos Y las dos chapitas Se sacan ahora Bueno Acá hay que tener cuidado De no tocar el mother Una Una Igual Está bastante lejos El mother Así que no tocó nada ¿Bios? Por favor ¿Bios? Yo ya sé Que no anduvo Yo ya sé Que no anduvo Hago una pruebita más En cinco mil Y algo Capaz que voy usando El otro modo F7 Me voy al modo Tweet Y dice Voy a arreglar Los sonidos Musicales Me voy al modo Quickie Este Y le voy a bajar De ahí A Un poco menos 5600 Ponle Todo lo otro Queda en auto A ver De hecho No Esto pasa a auto Esto pasa a auto Esto pasa a 16 Esto pasa a 8 Y el voltaje Pasa de ese número A auto Me gusta Sí El voltaje auto Mejor En el manual No hice un pomo Un posta En el manual No hice un pomo Ya lo he revisado No encontré nada Sobre el igual Esto es lo que hay En el manual Ya Está en inglés Y ahí dice Las memorias Vienen En el lugar Donde van las memorias 1 2 3 Y 4 O sea A1 A2 B1 B2 Y ahí abajo Ahí abajo Verá 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 Es que Mi nombre No me había leído Ve abajo Lo que dice First 1 Primero Y que dice El Son los dos grises Quiere decir Los dos grises Son el Main Yo los tengo Los dos negros Ahí está B con B No pero Es B con B Primero First Ahí abajo Dice First O sea Que si están Mal puestos O sea Si yo quiero Usar el Dual Chamber El Dual Channel Tendrían que estar En los casilleros Grises Claro A2 Con B2 Es el primero El primer lugar A ver Le vamos a sacar Entonces Uno acá Y otro acá Claro Yo lo puse En los otros Nunca usé El slot Gris De este lado De hecho Probé en todos Ayer Probé un montón De cosas Con la memoria Pero Es El lugar gris Casi no lo usé Abajo Arriba Y ahora viene Esta otra Abajo Arriba Obviamente No va a arrancar Porque no es el modo Pero El modo del BIOS Me va a decir Que está mal Pero ahora Está en el Dual En el primer lugar En el que deberían ir ¿Cuál es el modelo De RAM? Ahí te repito A ver si se llega a leer Sí sería F5 6000 J 3636 F1 F16 Perdón GA2 Todas las que están En la página principal De G-Skill Dicen GX Algo Estos son GA2 ¿Qué más podemos sacar? Hay un montón De Trident Z5 RGB O sea Un montón Tenía Tenía casi como 20 páginas La página de G-Skill Sobre este modelo Tiene 20 ediciones Diferentes Entonces Es obvio Que iba a ser más jodida Ah El XMP Se desactivó Está desactivado ahora Este Este número de velocidad Que está acá ¿Tiene algo que ver Con las memorias O no? Vuelvo al 1 A ver ¿Cómo voy a ir o no? Voy a seguir probando Le voy a bajar Le voy a bajar Le voy a bajar Y lo voy a hacer andar en 5000 Ponerle No me fui excediendo Lo puse en 5000 XMP XMP1 Lo puse 5000 Ah me encanta Cuando está todo en auto Me gusta más Simplemente que quiero Que esto ande A 5000 ¿Vale? O sea Subí de 4000 A 5000 Nada más ¿5600 es el máximo? Eso es Dependiendo del Mother ¿No? Porque también En el Mother Decía que si no Tenía que ser la Uber Clock Quería ponerme Muelas más rápidas Le decía acá El Mother este A ver Lo puse en 5000 Y tengo La lucecita arriba Haciendo cosas extrañas Ah Anduvo No Se reinició Pero se reinició Más rápido Ah no Anduvo En 5000 Anda 5400 Es No 5600 Yo en 5600 Lo puse Mira Arrancó Acaba de arrancar A ver Vamos a probar ahí Mientras me voy a buscar Una memoria Una memoria Una Una GPU Acá tenemos la GPU Para probar De hecho De hecho Habré que sacarle La Tierra Habré que sacarle La Tierra A ver Es buena forma De probar El Overwatch Ahora hice Una partida De visión Y ya ahí Se satura Todo O sea ¿Usarías Toda la memoria RAM o no? No sé A ver Estoy re lejos O sea Estoy usando Un solo slot Estas DDR Son Teóricamente Según la caja De 6000 6000 6000 Teóricamente 6000 Pero Cuando la vas a mirar bien Te dice como letra chica Que en realidad son 5800 Y luego Viene overclockado Para llegar a 6000 7000 No sé Las velocidades más O sea Ya tenés que jugar Con la memoria Etcé Bueno Esto está consumiendo Solamente 5 9 10 GB De RAM No es la gran cosa El GPU Está en 90 y algo Ahí se puede ver Y el CPU Está en 50 y algo A ver Repetición Acá tengo más Me puedo dar Un clasificatoria Ahí CPU Fue a 100 Pero bajó después Y otra vez a 100 Un piquito N Observar al jugador Hay por favor Esto también la gané Igual no gané Todas Pero El GPU Barre piola No llega Así en realidad Ah ¿Puedo ver La temperatura O algo? No No puedo ver La temperatura Del CPU La memoria RAM Sigue creciendo Un consumo Pero diría Que es lo normal A ver Un poquito El monitor De temperaturas ¿Qué temperatura Tiene el CPU Ahora mismo? El CPU Ahora mismo Tenía 72 Y encendía Los coolers Al mango Y baja a 60 O sea Ahora no llega a 80 Ahora llega a casi 70 Y baja Me gusta Está mejor Capaz en verano Le tenés que dar Un poquito más De changui Me mataron Bueno Aparentemente En verano Le tendré que dar Un poquito más De changui Bueno Vamos a instalar Esta cosa Ahora O le O pruebo Una memoria Un poquito más Darle un poquito más 2400 Vos me decís Que es 2600 5600 5400 Le daría yo Ahora para probar A ver si prende Esto es una cuestión De llevarlo al límite Las cosas pueden dar más Pero también se dañan más Entonces Tiene que ser consciente Es un límite consciente Y encima Estoy usando el XMP O sea Yo ahora mismo Teniendo el XMP activado Diría que estoy Un poco más confiado O sea Esto anda Un poco más Este sería el El modo No Me dijiste 600 600 Este sería el modo Yo creo que este modo No anda Yo creo A ver Probamos Simplemente Cambia de 5000 A 5600 Nada más O sea Yo paso Estoy pasando De probar Probar con la Con la 3090 Así Verticalmente Podría ser Y si la fusiono Le hago un Kamehame Y tira Mega power Le pongo dos en una Así Una arriba La otra Solo una bestia Más potencia No puede haber Junta ¿Qué pasó? Anduvo Ah ya está Ya está Entonces anduvo Y lo puse 5800 Al final O sea 5800 Se lo bancó XMP1 XMP2 5800 Creo que lo probé Y no anduvo Así que Buen dato Ese Pará Reniciamos Nomás Voy a dejar esto Por algún lado Mientras Reniciamos No Apagamos Apagar 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 Que voy a Instalar la placa Video No Creo que puse 5800 Ahora me fijo Voy a poner Chomi acá Bueno Está apagada Es Lo interesante De esta Mader Como está Apagada No tira Ni energía En los UCB Imagino No tiene Energía Ni ahí Abajo Ni en las Fichas 5800 Lo puse Ahora lo vuelvo A abrir En el BIOS Voy a poner La placa Video Y pruebo En el BIOS O sea No es tan sencillo Poner la placa Video ¿Por qué? Porque después Tengo que poner Los conectores Acá O sea No es sencillo Esto va a ser Una tortura Ay Estoy viendo Una joda Interesante ¿Quién Hijo de mí Diseñó esto? ¿Por qué? Porque la placa Va a venir Y va a llegar Hasta acá Más o menos Hasta este lado Y este lado Tengo unos cables Tengo los cables De los UCB Frontales Que salen de ahí Con unas fichas Gigantes encima O sea Que no nos puedo Correr Ni nada Y esto va a estar Haciendo peso Acá Una porquería El diseño Este A ver Son dos ¿No? Un poquito más Son tres No, choca todo acá Me choca todo De atrás Todo Todo Para Plan C Tengo otra idea Probemos la 2060 Super Es más chiquita O sea Creo que es más corta Y hacer más corta Más que nada Yo quiero probar El slot Si el slot Si el slot No tira problemas Con esta Después prueba con este Y si no tira problemas Con esta Entonces sé que es la placa Y ya está Porque Ahora mismo Ponerla verticalmente La 3090 Ahí Horizontalmente Es bien jodido Osta que está Muy jodido A ver Esta la guardé Hace rato La guardé La guardé Como si fuera nueva Mirá Le puse hasta la etiqueta Y quedó pegada Osta Esta es más chiquita ¿Viste? Como placa Es mucho más chica Entonces va a quedar Más cómodo Para Para probar Más que nada Ahí está Ahí está Sencilla Y es más corta Ahí le dejé Las tapitas Estas Estas tapitas Las imprimí yo En 3D Son tapitas Para tapar Los slots Y que no se llenen De tierra Se las imprimí yo Y la dejé acá Parece La pensaba Usar así A ver ¿Ves? Que esto es mucho Más cortito Ahora puedo usar El slot Tranquilamente Y encima No usa Cable de energía Uno solo No requiere Ni tornillos Dirían Vamos a ponerle Uno al menos Por si se quiere mover Te digo que igualmente Con esta plaquita Todo lo que es El resto de la máquina La RAM El CPU El Mother Mismo Ya rinde más Que la computadora anterior Te juro O sea La misma placa de video Me tiraba el juego Sin lag Y la otra PC No me tiraba el juego Eso imagínate Ahí está Le damos power Ahora Ah Cambiamos El video Para que salga Por esa placa Ahí está Vamos a darle power Vamos a darle power Ahora con placa de video Prueba de slot Básicamente la prueba Que estoy haciendo En el slot La placa acaba de encender No tiene luces Es un poquito más Low cost A ver ahora No veo imagen Veo imagen Eso está saliendo por la placa Y no tengo ningún problema En la placa Por lo que veo Todavía la sospecha más grande Está en este cablecito O sea Literalmente Este cablecito Es mi sospecha más grande Que tengo A ver acá Bueno A ver Ahora Aprovechando que está Una placa De NVIDIA Instalada Actualicemos el driver De NVIDIA Así ya queda NVIDIA G4 Ahora no se va a quejar Al menos estoy descartando Que nada de lo que compré Ahí Está roto Si puede Tal vez Y ojalá Que sea esto Que esté roto Y no sea la placa Y si es la placa No está del todo rota O sea Capaz que lo armás En otro setup O en el setup anterior Y anda Y por eso tal vez La vendió Yo la compré Bastante barata Lo cual A mí Desde un principio Caballo regalado No se lo miró A los dientes Era sospechoso ¿Viste? Una placa Era sospechoso Hasta el punto De que el loco Me dijo Que la usó Para minería Dos meses Nada más Sí Pero yo la compré Como en abril Y esos dos meses Pueden haber sido Los más calurosos Del año O sea Siempre me queda La duda De que tan Rota Pueda estar A mí me funcionaba Sin embargo Yo sentía Yo siempre sentía Un rendimiento Más bajo O sea Yo pasé De la 3070 A la 3090 Y el AU Me cayó FPS O sea Yo sentí Y todo el mundo Creo que lo vio Tenía menos FPS ¿Me salen dos placas de video? Ah no Una virtual Bueno Cosa extraña De De Windows 11 Que actualizó Actualizó diferente O sea Este Windows 11 No es exactamente El mismo que yo tenía O sea Yo lo siento diferente Tiene opciones Que yo no tenía Por ejemplo Me acuerdo Cuando abría este menú En la PC anterior No tenía esto De concentración Que aparece acá abajo No estaba Y hay otras opciones acá Que tampoco había visto Que son nuevas ¿Ves? Agregamos nuevas características Dice ¿Qué es esto? Bueno La máquina virtual Y eso no me andaba En el Windows anterior Estaba mal instalado La No Nunca le cambié La plaza De la 3090 Igual Nunca llegó A las temperaturas Que le llegan Las 3090 A otras personas O sea Nunca Jamás Vi la 3090 Con 80 grados Jamás Y yo Conozco gente Que Busqué en internet Y hay gente Que sí Tenía placas De 3090 Con 80 grados Como normal En mi caso Nunca me pasó Y entonces Yo supuse Que Que estaba bien Me la dieron Como Con mantenimiento El loco dijo Que le había hecho Mantenimiento Que estaba como Nueva Y toda la cuestión O sea Por eso te digo A mí me costó Convencer un poquito De por qué estaba Barata Barata siendo Igualmente cara Pero barata Pero bueno A ver A ver el Overwatch Ahora Windows se mueve Más Más flat Por la placa video Imagino O sea De golpe Aprieta los Monus Y tiene como Interacciones Más bonitas El H Esto El monitor Usted viene Una 2060 Pero esto Debería ser mejor Que lo que trae Onboard Debería 32 grados Tiene la Onboard Digo Perdón La GPU Se ve Justo esta parte No se ve nada Pero Se ve mejor Se ve mejor Si se ve mejor A ver Historia Repeticiones Vamos a alguna otra Victoria total ¿Qué fue esto? La masacre Normalmente Se mueve Más rápido El juego Se carga Más rápido La partida Hay un rubito Extraño Horrible Que viene del Madera Ahora mismo Pero me parece Que es algún Cooler Pegándole algo No se cual es El rubito Que hay adentro Hay un rubito Extraño Creo que es Tu internet Porque yo Acá estoy viendo La señal Andando del mango Bien Ay Tengo acá La cámara Esta Que Uy Se mueve Res muto Ahora Verá Para ver La partida Si También tenés Cámara libre En el A uno Tenés Cámara libre Donde estaba yo Acá No se Donde estaba N Ahí estaba Ah Era un negano Mataba Matando gente De lejos AMD Es un poquito No es malo Posta que Hay mucha gente Que lo usa Para gaming Porque primero Es barato Y tiene buenos rendimientos No es para streaming Pero Ver streaming No es Hacer streaming Así que Creo que no debería Haber problema En eso Che Están dando Bastante bien Y está en el slot Vamos a tener que Conectar la 3090 en el slot A ver que onda O Conectar esa Con esto Que capaz Va a ir más fácil Sí Bueno a ver Vamos a tener que hacer Esa prueba Apagar Está andando muy bien Ahora Qué bueno No saben Lo angustiado que estaba Lo angustiado que estaba Con que estaba todo roto Y Lo peor es que compré Todas las piezas A diferentes personas Todo A diferentes personas Hay algunas cosas Que venían Prácticamente En camello Venían desde Córdoba O sea Otras No tanto Algunas Ni siquiera sé Nunca hablé Ni con el dueño O sea No tengo ni idea De dónde vienen La mayoría de las cosas Todo lo que está grabando Era nuevo Pero Viene de diferentes zonas Y no sé si Cómo hacer con la garantía ¿Se entienden? Y algunas hacía casi Más de un mes Las tenía acá guardadas Y no las había probado Entonces ya no sé Si se podían devolver Etcétera Entonces Sabiendo eso Esto sí Esto ya tiene Esto ya tiene Más o menos Cuatro años O sea Se puede romper Y me acuerdo Que había salido caro Hace cuatro años O sea Caro Ponele 20 lucas Pero Caro para un cable Carísimo Para un cable 20 lucas Te compraba una placa video Pero bueno El cable ese Valía poner La máquina Vertical Bueno Ahora sacamos esto Y sacamos allá Por eso te digo Hoy en día No tengo ni idea Cuánto sale ese cable Ni si Se puede conseguir Porque Como te digo Era caro Era caro Porque no le importaba A nadie O sea No lo conseguís Por esa razón Es como que hay una sola persona Que lo vende Y lo trae importado Bajo demanda Entonces Bien jodido Para conseguirlo Bueno a ver Oh Mira Viste el slot Que tiene siempre Una patita Para empujar Ahí abajo Está la patita Que tengo que empujar Para que pueda Sacar esto Hacia atrás A ver Miró que no se me caiga Bien arriba Así que vamos a mover Esto para allá otra vez Ahí salió Salió y no había desenchufado El cable de atrás No se había desenchufado El DisplayPort Bueno Decí que no rompi nada Está lindo O sea Está bien A ver Vamos a enchufarle Entonces El pendorcho Que yo tengo La más grande duda De que es Este el problema O sea Y tengo Las ganas De que sea Este el problema Esto como se cansa Ya Acá se apoya Y básicamente Es imposible Que se caiga Si me falta Un camillito atrás Para asegurarme Que no se vengan A hacer frente A más Pero No hace falta Mucho más Esta placa Es nigerita Y por eso Guardo mucha cantidad De hardware Viste Es decir ¿Por qué guardas Esa placa? ¿Por qué guardas Esa puente Tanto de más? Bueno Porque siempre Que se rompe algo Terminas probando Todo ¿Eh? Minar Nunca me puse A armar un rack Para minar No tengo ni idea Cómo se hace Igual No debe ser difícil Bien Así Y justo Ahí está El cooler Este A ver si puedo entrar O doblar un poquito Hacia adelante Hasta que se escucha La bien El tic Queda Queda bastante jodiendo Acá 25 25 sale ahora Diría que subió poco Vámonos más Bueno La prendimos Ahora está En vertical Con el cable mágico A ver Si arranca Si arranca Ah pará No enchufé nada Boludo No enchufé nada Me voy a enchufar el video Pará Qué original Poco la placa Me voy a enchufar el video Vale Vale A ver Este no Claro El video inalámbrico En algún momento Van a tener que hacer eso De hecho Hay La capacidad De las placas de video Y el wifi Podría ir Se puede hacer O sea Hoy en día Si se puede hacer Con buena calidad ¿Por qué te pensás Que existen los juegos En la nube Globus O sea Porque se puede hacer Se puede mandar por internet A la velocidad De la placa de video Capaz que no son 200 FPS Pero podés llegar A 120 tal vez Tal vez Oye Es la placa de video O sea O sea Esta placa anda En el vertical Todas las fichas Están puestas En la 3090 ¿Será? Están todas las fichas Puestas en que el problema Está por ahí No tengo un programita Para Bench Más fácil A ver Yo tenía Yo usaba uno No me acuerdo Cómo se llama Boom Bench O sea Benchmark Sí El Para testear las placas de video Y me saco la duda De una Sin tener que abrir Toda la partida De todo El El FURMARK Sí es ¿Se descarga o no? Y ahí está El FURMARK Más fácil Para testear La placa de video Ojalá Ojalá Hayan sido Las memorias RAM Yes Next 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 Abrir solamente El FURMARK Y yo generalmente Voy acá Y le voy al Al preset De 1080p No voy a otros Por más que el monitor Sea más grande Yo voy siempre Al preset De 1080p Y lo uso de estándar O sea Siempre este Acá me detectó La placa bien Tiene 40 grados Ahora Está apagado Todos los ventiladores En 80p Y es A ver Chan, chan, chan O sea Si estuviera mal El cable Acá estaría tirando problemas O sea Acá se me hubiese Reseteado todo ¿Ves? Y ahí está llegando A casi 60 grados Y ahí En 60 Recién se activa Ah Se mantiene Blandito Funciona bien Y no hacen ruido No tiene nada raro Dios La 30 90 Y ojalá Que sean las memorias Sí Es el ojo De Sauron Sí Mirá Hace una línea Recta Recta Cuando llega A los 60 Hace una línea Recta Y nunca Vuelve a subir La temperatura De hecho Está bajando Hace así Y va hacia abajo Es una bestia O sea Y no hace nada de ruido Pero bueno Es una plaquita Pequeña Por así Llegó a 5500 puntos 5460 Sumit Me encanta Mandar los puntajes Por así Ya queda La Esta Quedó ahí Probamos la 30 70 ahora Y hacemos El mismo puntaje Y lo ponemos Uno al lado Y así Probamos todas Hasta la 30 90 A ver qué hace Qué mejor Me gusta la idea Me gusta El furmark Bien O sea Ahora mismo No hay ningún problema Apagar A ver Vamos a enchufar En orden ahora Primero la energía Segundo El monitor Vamos a ir Tercero Sacamos el tornillito Este No Tercero sacar el tornillito No Tercero sacar Abajo Mirá Ya Si empiezo mal Termino mal Yo podría decirse Que Que considero Esta La vieja confiable La 30 60 Sube un caño O sea Nunca Nunca te Nunca te defrauda A ver La 30 90 Momento De la verdad O sea Estaba linda Y todo Mirá Que bien bonito El platanizado Acá El loguito Todo Estaba muy linda Pero Si se me caga Se me caga Mirá Esto creo Que lo hice yo Agarrando Lo verá Se duro un pin Ahí O sea Un Un aislante Se puede arreglar Se puede arreglar O sea No es una doblada Muy grande Ahí me quedo Para el otro lado Si le sigo dando Se va a terminar Cortando por estrés Ahí está Ahí quedó Ahí quedó Bueno Antes de ponerla Tal vez Tendría que poner Las dos tapitas Ahí ¿Viste? ¿Por qué? Porque si no No voy a poder acceder Nunca más Bueno al menos Puedo decir que puedo usar Otras placas de video Yo estaba De hecho yo Tengo una Una reacción Amor y odio Con la 3090 ¿Viste? ¿Por qué? Porque es alta placa Toda la cuestión Pero Siempre dicen que un gran poder Tiene una gran responsabilidad Bueno La 3090 Tiene responsabilidad De que te está consumiendo 360 watts Cuando vos la prendes Al mango Y generalmente En los juegos La usa al mango Lo cual En la 2060 Vos estás consumiendo 60 watts Al mango Y en la 3070 Son 140 watts Entonces Me parece a mí Que se zarpa Preferiría tal vez Tener una 3080 O bueno De las 40 O bueno de las 40 Sería mejor Una 4070 Estaría bueno Porque consumen Menos cantidad de watts Y Que irán bastante bien O sea Mucha berrame Y para lo único que sirve La berrame Es para el tema De la inteligencia artificial Y para Tener las lecturas A ultra height Y nada más O sea El procesamiento Es el mismo Es la berrame El tema Tener mucha berrame Este con un tornello Medio que poco Bueno quiero probar Así que no sé Si quiero poner A dos tornello Mucha paja Con eso Tanto Se mueve mucho Incluso Con uno se va a mover Mucho Con el peso Hace esto Con lo pesado De hecho yo tengo Que forzarlo Para que vaya Hacia atrás Porque si no Este tornillo O sea Por el largo Que tiene la placa Termina pegando En el vidrio A ver Un video Uno más Para probar Con un video Nomás Listo Tengo un video Conectado Ahora me falta La energía Con una energía No es suficiente Esto va Al revés Ahora Así La energía Está ahí Está el mango Está bien Puesta No habría El problema Estos cositos Que no se metan Adentro de los coolers Porque si no Me va a hacer ruido Horrible ruido Ahí está Está ¿Quedó bien esto? Obvio La placa No haga tanto peso ¿Ya enchufé el video? Sí Está completo Gente ¿Vale? Está todo completo Vamos a darle power Ahora sí Ahora es la verdad O la mentira ¿Fue la memoria RAM O fue la placa video? ¿O fue una casualidad? Ponele también Está arrancando ¿Qué carajo? Vamos a hacer el test Igual Vamos a hacer el test Es buenas noticias Es buenas noticias Creo que son buenas Que son buenas Buenos redobles De haber sido algo De la conexión Tiene que haber sido Algo de la conexión ¿Y esto cómo se lo vea? No hay A ver Eso es bueno Ah Se apagó Se apagó la imagen Ah no no Es porque estaba loviando Igual se apagó Medio extraño ¿No? Mucho más tiempo De lo normal Vamos a abrir el full mark Ahí Vamos a abrir el full mark Fíjate Me pareció que se tildó El mouse un segundo Ojo Eso es lo que hacía normalmente Ojo que esta placa Habían dado Y luego había empezado A hacer con ese tipo de cosas Tiene ahora mismo 19 grados 20 grados Casi nada Le doy al test Mira O sea No son glitches Pero no es bueno No no Es la placa video Es la placa Gente O sea Que el overwatch No me va a quedar Andar Tampoco Fíjate Me volvió a detectar El monitor Claro Si la placa video Se está reiniciando Es obvio que es eso A ver el overwatch Mira Bueno La 3070 Te digo que tenía más luces Si quiero algo Que tenga luces Eso tenía más luces Está funcando Se perdió Tu dispositivo De renderización Escuchás eso Se perdió Tu dispositivo De renderización Me mandó O sea El juego El juego El juego de golpe No detectó La placa ¿Entendés? Va de nuevo Ahí detectó la placa Cuando aparece esos cuadrados Acaba de usar la placa La placa está andando ahora Pero viste que no pude hacer el furmark Recién se me acaba de teletransportar el mouse O sea toqué ahí abajo Y se teletransportó el mouse No me abre el menú de NVIDIA No me quiere abrir Y cada vez que bajo el mouse Se quiere teletransportar O se queda tildado A ver Mientras va a reproducir algo acá Acá me acaba de desaparecer el mouse Pero capaz que es parte del gameplay Porque veo que está Muy bien Está bueno porque se pausa El juego Lo vi Lo vi Hizo algo No Está 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 re Danger esto Hizo Hizo algo Y no sé qué hizo Pero no me gustó Vi como que Con unos flasheazos Todo Ahí abrió esto Pero esto es justamente El que no quería A ver El tema controladores Voy a decir Reinstalar el controlador O sea que Un parche te arregle Los errores de hardware Posta que debe tener esto Sé que venden la pasta Que sale carísimo también Para cambiárselo a esto Pero la verdad No sé Qué problema puede tener Porque no tiene temperatura No tiene temperatura Yo te juro Que no tiene temperatura Tiene 51 grados Ahora mismo Está reproduciendo Desde la partida No se está moviendo nada Pero a ver Está Si está reproduciendo La partida Tiene 60 grados Los ventiladores Están apagados todavía O sea Mal no va La otra Es que Ahí se acaban De prender los ventiladores Le pegamos al champ Le pegamos al champ ¿Ves? Ahí se acaban De prender los ventiladores Y tiene 62 grados Eso es verdad Eso es verdad De golpe Me pongo Me abro una O De hecho Tengo que tener Alguna hora Para probar Y en el A O Me va a 30 FPS Y me pongo la placa A 30-70 Y me va a ir A 500 Si en esta Me va a 30 Entonces me va a 500 Entonces Algo hay ahí ¿No? Como que te digo Esto es una Máquina bestial De RAM Pero en cuanto A CPU No es tanto Y consume demasiado Por solamente Tener mucha RAM Es RAM lo que tiene esto Simplemente La ver RAM Si me dejaban En paz Loco Soportable La bicho esa Igual La maté varias veces En esa no justo Che No se estaba Resiniciando Estoy instalando Los drivers De hecho Estar con una partida Utilizando la placa Y actualizando Los drivers No es una buena idea O sea En cualquier momento Se pegó Un crash El juego No debería Crayerse Toda la PC Ahí está Esa es la instalación Del driver Ahí volvió Está andando driver El juego ¿Qué pasó? Perdió la conexión Con el dispositivo Esto está bien Es normal Porque obviamente El driver se acaba De reinstalar Entonces el juego No entiende Qué pasó Ahora Que el juego Se quede acá Abierto No está bien O sea El juego Se tendría que haber cerrado Ahí está Eso cerró ¿Qué puedo pensar? ¿Y el Furmark? ¿Por qué nunca lo vi? A ver Ahora Vamos a reiniciar Vamos a reiniciar Vamos a intentar Creer Que los drivers Arreglaron algo Vamos a reiniciar Voy a entrar al video Para ver Cómo quedó La velocidad De la memoria RAM Este que Habíamos dicho Que si quedó En 5600 O 5800 A ver Que den Completa duda No me acuerdo Cómo quedó Quedó En 5300 No 5600 quedó 5600 quedó La memoria RAM O sea Podría Pegarle una probada A 5800 Que dijiste Que era el máximo Y puede que no prenda Pero no importa Esa era justamente La gracia 5600 5800 O sea Mientras no le toques No le toques de voltaje Vos podés jugar con esto No va a pasar nada Como mucho no va a prender Ah Ah Me estás diciendo Que el max Era 5600 Entonces está bien Lo que había configurado Ahí está nomás No tocó nada No hay que guardar nada No es que Esto no rompe nada En realidad Si vos lo pones acá No sé 8000 Lo que vos quieras No vas a llegar A romper nada Mientras Pongas esto Y no estés Modificando el voltaje Si modificás el voltaje Ahí sí podés estar Rompiendo algo Permanentemente Ese es el tema Permanentemente Ese está el tema Bueno entonces Reiniciamos Sin guardar No hice nada No hice nada No hice nada Ostras No hice nada Claro no no Está bien De hecho No vas a No vas a ponerlo 8000 MHz Porque no tiene sentido La placa no es Para esas velocidades No debería funcar Che inició bien ¿Vos sabés lo que estoy viendo acá? Tiene un nombre Técnico Eh ¿Cómo se llama esto? A ver si Me deja tipear Please Mínico Cortes De Video ¿Cómo se llamaría? Featuring O algo así Me acuerdo En inglés Tengo como un Featuring Featuring No me acuerdo La palabra correcta Pero Se siente En los momentos Que se exige La placa Es como Que si saltara Algunos frames Te dice Te dice Que los dibujó Flicking Puede ser ¿Eh? Video Flick Kering No parece Porque el flickering Parece que tiene que ver Con Ver líneas Flicker es esto Sería como Verlo con líneas No es un flickering No es en ese En ese estilo ¿Sabes cómo lo puedo ver? Sinteri No, es algo Es un tipo de glitch ¿No? Types ¿Hay alguna clasificación De glitches? No, no No se ve nada En realidad O sea Todo el mundo Asocia los glitches Con verse algo Verse cuadrados Verse texturas Estiradas No es ese tipo De glitches Y creo que es la razón Por la cual la vendió El Tan barata ¿No? Es como Es un tipo de glitch Es como un salto De De frames En algunos momentos Como que Salta Cuando se exige Justamente A ver ¿Qué tenemos acá? ¿Qué hago tenemos acá? ¿El Aesir? No, pero vamos a un hago Que Que se sienta más Ahí el Winter Esto no está Ni instalado Visual Nada Así que no sé Si iba a andar El Abo No tiene instalado Tiene direct Aquí Mira Está bien Vamos a ir acá Descargar Ocurrió un error En descargar ¿Por qué? ¿Por qué hay error En descargar? A ver Abrir como admin Está Ah, me faltaba Abrir como admin Listo Claro, porque le sacaron La palabra setup Pusieron Adminlib La palabra setup Hace que la aplicación Se corra ejecutar Siempre como admin O sea Si vos le cambiás El nombre del archivo Y le pones setup Ahora Se abre como admin Siempre Y ya no tengo ese error ¿Ves? Bueno ¿Qué otra librería? A ver Lo más que falta otra MSINET MSINET También Bueno ¿Qué otra? ¿Antalla completa? A ver No El reach También ¿Qué otro más? A ver Más de nuevo ¿Anduvo? ¿Se está cargando? ¿Ya tiene login? Debería no registrar Debería ¿Cuál será? A ver A ver El auto setup Ah De la aurora Ya lo veo ahí Tiene la aurora ahí Aurora es eso Registrar aurora Registrada Con éxito Listo Ahora sí El aurora Salto ahí Ah Puede ser Vamos a probar El furmark ahora Cuando conecte Cusi Y veamos Cuántos FPS tengo Puedo traerme La cámara más cerca Incluso ¿Conecta? Al menos El aurora Ya no tiró Aurora acá El mouse Se quedó fijado ahí Ahí está Es bonito Hay que hacerle dos clics A ver ¡Ey miándale a vos Gente! ¡Ey miándale a vos! Ahí está Alto gameplay Encima sale re mal El brillo acá Mira Acá Estoy viendo 1500 FPS 1500 tengo Con la configuración Normal Porque veo que de gráfico No puede sacar nada Acá Viene con todo No sé si acá Habría sido una otra opción ¿Cuánto tienen ustedes De FPS? Yo acá tengo 1500 1500 Y al menos La placa No está tirando glitches Ni haciendo nada extraño 1600 O sea Yo tengo 1500 Estaría mal eso O sea Estaría bajo Capaz que Porque estoy en una ciudad ¿En dónde me diste eso? En el medio del bosque En algún lugar más Desértico Ahí tengo Ahí Ahora tengo 1800 Por ejemplo 1900 Tengo acá Acá llegó a 2000 FPS Entonces 2100 Depende mucho del lugar A ver Vamos a probar el Fullmark Ahora que está actualizado El driver Chan chan Yes Ah era el driver Era el driver Mira ahí llegó Bueno si se ve nada Bueno si se ve Ahí llegó a 70 Y encendió los ventiladores Y ahí Bajó la línea Y se mantiene en 65 O sea Está bien eso Acá tengo Los FPS De esta pantalla Son 230 Vamos a intentar ver Compartir el Puntaje este En internet Y buscar a ver Gente que tenga La 3090 Si tiene el mismo puntaje Vamos a intentar Comparar ahí Es muy linda La curva de temperatura Verá Y va hacia abajo A ver Si Yo la tengo La había modificado En Afterburn Pero No me acuerdo Como Pero Lo logré hacer Que lo haga individual O sea Esta placa la pones Y ya tienes Más lejos de temperatura A ver Esto dio 14.171 A ver Fullmark Esto No quiero Volver atrás ahí Si no quiero ver acá En el ranqueo De puntajes Según el tipo de placa Quiero ver a ver Más gente Que tenga Por ejemplo Esta Este fui yo O fue otra persona Fue otra persona Mira Otra persona Puso la 2060 Acá Y le dio 4.900 8.900 El mío Dio 9.400 O sea Mi placa anda mejor Que la de él Entonces está bien Está mejor que el promedio Mira esto da 7.000 La 2060 Normal De hecho voy a agrandar las fuentes Para que puedan ver Bien grande todo Se ve perfecto Ahí se ve perfecto Acá hay una 3090 Que es la mía Si no me equivoco Es mi placa Esta 3090 Es mi placa Acá hay una 3070 Ti Que anda Hasta cerca De lo que es mi placa Es una 3070 Ti En puntajes Esta es la que yo decía recién Que tiene menos puntaje Que mi placa Y es una 2060 Super Y vamos a ver Ir viendo Mirá acá Acá te la encontrás No sé que es esto Que es una guasada Está buena esta blaca Y acá me encuentro Una Vega 8 Que Pobrecita De hecho La Vega 8 Tira menos que una 1060 Gente Menos que una 1060 Terrible Acá tengo una Una Radeon RX 6600 Esto tira Un poco más O parecido Que la Si un poco más Que la 2060 Super A ver Mirá Mirá lo que es la pobre 1080 O sea La 1080 Es terrible Pobrecita Le hicieron percha ¿Tienen alguna placa Que quieran buscar acá Para ver Dónde quedan los rankeos? Mirá 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 La 3080 Versión se supone Más baja que esta Le tiró 17000 Y la mía Tiró 14000 O sea Que setup A ver Puedo entrar acá Y ver que setup Tenía para decir Por qué Le tiró tan alto A ver que tenía Tenía un Ryzen 9 Y le tiró Máximo 50 grados De temperatura Qué mierda De placa Tiene O sea Qué disipador Tremont Mirá el test Encima que hizo No es un test De 1080 Encima Es un test Gigantesco Un minuto Sí Pero enorme No es 1080p Esto es enorme El test Pero este Este micro Probablemente Sea mejor Tal vez Que el i7 Imagino O el test Che El 3070 Para laptop Anda Bastante Bueno Dicen Dicen los números ¿No? Esto es malo Esto es malo ¿Qué más? ¿Qué más? Acá hay una 4080 Que es peor Que mi placa O sea Todo depende Del setup De cómo lo configuran El test Lo hizo En 2000 y algo También Lo tenía en un Ryzen 7 ¿Ves? Y le tiró Mucho menos Que mi placa Que se supone Que esto es más nuevo Debería ser mejor La temperatura Anduvo mejor También Pero La prueba Fue con otras resoluciones No fue en 1080p Che ¿Y cómo puedo probar acá? Últimas entradas Nomás ¿Cómo? Porque estos tienen Un montón de info Sobre placas ¿Viste? Como todas las placas Suben sus analíticos Acá Ellos tendrían Un montón de info Como para decirte Bueno esta placa Va de tal a tal ¿Un test de 4K? Buena idea Probemos O sea Nunca le hice un test de 4K Hagamos un test de 4K Test de 4K Que es el test de 2000 y algo Le doy Tum No se puede cambiar A esa resolución ¿Cómo? No se puede cambiar El modo full screen A esa resolución Dice O perdón Tengo que tener activado El modo full screen Al revés ¿No? 2160 Esta sería la resolución No se puede cambiar El full screen mode Que necesito un monitor De esos Para que llegue A esos tamaños A ver Si parece que si El test de 4K Este es de 2K Sería Y este monitor Es de 2K Este sería el test Con 2K Pero no es 4K Gran problema Voy a decir una cosa Eso sí A pesar de los glitches O los problemas Que dio al principio Antes de instalar El driver de video Antes de instalar El driver de NVIDIA Que se falló extraño Ahora mismo Están dando muchísimo Pero muchísimo mejor Que la primera vez Que armé la máquina Que se reiniciaba Cada tanto En Windows Ahora no se está reiniciando Y no se está crashando De hecho No se me está tildando Más el mouse Desde que actualicé Salvo unos pequeños Que detecté Que se frenó Un milisegundo El mouse Ya no lo está haciendo Entonces O el driver arregló Literalmente El hardware Esto tiró Ahora 9000 Y algo de puntos Ya bajó Porque obviamente Aumenté la resolución Sí, sí Ah, qué versión No Qué versión de driver Tienen las otras Este cuál es Esta es la prueba anterior Vale Esta es la misma placa Dos veces De hecho Voy a poner una al lado Del otro O no En una tiró esto Y en otra Obviamente tiró otra cosa Mismo driver Mismo todo A ver For Mark 30 90 Test Quiero ver Un poquito más De gráficas Que me digan Cuánto es Eso Comprueba la salud De tu GPU Algo así Pero esto es una guía Esto es una guía Gente Pensé que iba a ser Algo más Quería como Tener Detecta fallos De A ver Hay varias guías acá 3080 Es cuestionable ¿Cuánto le dio? A ver A este le dio 11.000 Le dio la 3090 O sea No está tan mal Podría ser Podría ser peor O sea Fíjate Mirá este caso A ver Vamos a ver Más un gran Mirá este caso A este pibe Pibe Que no habla español Pero es pibe Él probó dos placas Tenía una 3090 Y una 3080 Misma máquina Mismo todo Aparentemente Sí No Incluso acá Era la versión 9 Y acá es la generación 12 Es un i9 Uno 12 Y otro Uno 9 Le puso el CPU Más grande A la GPU Más grande Y le tiró 11.000 Y luego En esta otra Tenía un CPU Más chico Una Versión anterior La 3080 Y le tiró 12.000 ¿Entendés? Y le tiró Más FPS De hecho Por mirar En uno En el otro La misma prueba Yo te juro Que NVIDIA Está haciendo Algo acá En esta placa Por lo cual Tiene Mucha memoria RAM Pero es peor El rendimiento Posta Para mí es así Para mí La 3090 Tiene peor rendimiento De hecho Mirá Acá me lo dice Acá te podés dar cuenta ¿Qué le dijeron? Es que es raro Que la 3080 Le haya tirado 46 grados de temperatura Me puede haber hecho La prueba En otro momento Que no era ¿Ves? La 3090 Es la 3090 O sea Tiene sus números Que no van a ser Los típicos Nunca Y este que dice Diagnóstico Cómo saber Si tiene fallos De una placa Bueno Estos son los glitches Típicos Que uno puede encontrarse Esto sí Es problema De placa De en serio Esto Si ves esto Asustate Porque Tenés que cambiar La placa Sí o sí Sí o sí No es el cable No es nada de eso Bueno Si hay problema En el cable Y no en la placa Lo que ocurre Generalmente Es que se intercambian Los colores O sea A mí me pasó Más que nada Con los VGA Con el HDMI Ya no lo vi a eso Pero En los VGA Menos en DisplayPort En los VGA Cuando se tocaban Se pelaba el cable Viste De moverse Y todo Se tocaban los cables Y de golpe Tenías que el rojo Se volvía verde Y cosas así Y no eran glitches De la placa video Era el cable Entonces tocabas el cable Y cambiaban los colores Hasta que Quedaban en la forma Que iba bien Reparaciones de GPU Reflow Reparación de Menos recomendada Es el reflow Básicamente Es recalentar El chip gráfico Para deshacer Las soldaduras Y que vuelvan a hacer Conta Uy no O sea Hay técnicas Para reparar O El reflow No es buena idea Porque Estarías calentando El CPU Para sacarle el estaño Y todo Consiste en Resoldar el chip A la placa Y volver a soldar Con nuevas bolitas De estaño Así Lo cual Esto Para ser una persona Normal Es bien heavy Rework Consiste en Soldar el chip gráfico Y soldar nuevas bolitas De estaño En un nuevo chip gráfico O sea Básicamente Le cambiaron el chip O sea Yo no sé Si esta máquina Esta placa La tocaron Capaz que le hicieron Algo de esto Capaz que tiene O un reflow O un reballing O un rework Y me la vendieron Como nueva O sea Capaz que le hicieron esto Y por eso Yo como que Siento Un sabocito extraño Acá estaría haciendo Un reflow Con un calentador Acá estaría haciendo Un reballing No sé Acá el video Que habría que verlo Un reballing En un Mac Encima Y nada más O sea Es una guía Para gente Que quiere meterse A tocarla físicamente Bien No, no Gracias Gracias Bueno, no A ver Acá hay uno más Acá hay varios foros Donde hablan Sobre el tema De las temperaturas De la 30-90 Fíjate que hay gente Normalmente La 30-90 En 10 minutos de uso Le llega a 100 grados A mí nunca jamás Me llegó a 100 grados O sea Es ridículo O sea Si yo la tuviera 100 grados La pago Y la guardo Fue Me parece medio mucho Mirá Acá dice que al 100% Le llega a 70 Igual que esta O sea Al 100% Le llega a 70 Y ahí no pasa O sea Es muy raro que pase Igual acá están hablando Temperatura Temperatura Yo lo que tengo Más duda Es rendimiento Y esas cuestiones De saltado De frames A ver Probamos otro Abo Vamos con Origin Que está A ver Si está reventando Origin Porque está lleno de gente ¿Dónde tengo Origin? Acá Acá está Capaz que voy a entrar Full screen Ahora Config del Origin A ver Test de video Anda De sonido No tengo idea Porque no es tan Chufado el sonido Hardware Dinámico Todo A ver Ahí viene el Origin Ah Pidió Pidió permiso ¿Está actualizado? Bien Pantalla completa ¿Vale? Normalmente No juego a pantalla completa Pero vamos a ver Pantalla completa El Origin Encima de pantalla completa Mira lo que ocurre En un 1440p Pasa esto O sea Te quedan unos bordes negros Para jugar ¿Ves? Esta es la resolución Pero va bien Me hice un Lucifer Un pescador Lo tengo acá ¿Cuántos FPS tengo acá? No tengo idea ¿F4? Tengo 470 500 500 FPS Acá pones la caña Le haces click F8 Y te quedas pescando O sea Si nadie sabía Cómo pescar Así se pesca En Origin Es parecido Al sistema De pesca Del Aesir No tenés que andar Haciéndole click Al piso Nada raro Y el Sentinela Acá También es parecido Solo que me parece Que es un poquito Peor O un poquito Más hardcore Porque el Sentinela Del Origin Al menos Para mí Porque yo lo he dejado Pescando acá Y de golpe Lo dejo en otra ventana Arriba Y me olvido Y miro para arriba Y ya se fue el Sentinela Y me baja El Ambre La Z a cero Y me desequipa La caña O sea Me da la impresión Que hace esas dos cosas A la vez A veces Capaz que Es solo la caña Y lo otro Pasa porque No le he prestado atención Pero no sé Varios veces Me ha pasado Vamos a enchufarle Los otros monitores ¿Qué pasa Si la placa Está tirando problema Porque tiene Muchos monitores Porque le falta Energía eléctrica O otra cosa ¿Verdad? Esto anda No tengo ninguno Se ve enchufado Tampoco ¿Cuántos online Tiene esto ahora? 515 Gente De la Origin 515 online Tremendo Está todo el mundo acá Y aún así Estaba batiendo Récord de 515 Y la gente Estaba jugando Mundos perdidos Estuvo la apertura De los mundos perdidos Llegó a 100 y algo Y acá estaba Al mismo tiempo A la misma hora En Origin Estaban pasando Los 450 450 500 Entonces No es El mismo público El que juega Mundos perdidos Que juega Origin O sea En este caso Es así En otros casos Pasa que no O sea Yo he visto Otros a O En donde Realmente La gente Se va de uno A otro Porque son Muy parecidos Por ejemplo Cuxi Estuvo muy a full Tenía 200 y algo Y ahora Cuxi Tiene 20 O sea Me parece Que el público Que está jugando Origin O el de mundos perdidos No se sabe bien Cuál Es el que estuvo Rotando por Cuxi Acá Los encerrones Son bastante Comunes ¿Sabes lo que Estaría bueno En un mapa En un mapa Así Cuando hay un encerrón Que vos puedas En un mapa Seguro Estoy hablando En un mapa seguro Que vos puedas Hacer doble clic En la persona de arriba Y que te la mueva A un costado O no sé Que te la vuelva Como si fuera un fantasma Viste Te la mueva Para el otro lado Para atrás Nada Es un mapa seguro Vos haces doble clic En la persona Para Puedo pensarlo Un poco mejor Haces doble clic Sobre el PJ Al otro PJ Le saldrá algo Muévete O algo Le volvés a hacer doble clic Pasados Ponele 10 segundos Y si la otra persona No se movió Se mueve Te la corre sola El sistema Eso estaría bueno Más que nada Para estos AFK Porque el AFK Acá Vas a tener que llamar Un GM Y toda la cuestión Bueno Che anda Anda esto también Pues voy a probar Ahora Más monitores Ahí está Salí Y anduvo Bien Vamos a probar Vamos a hacer la prueba Con más monitores ¿Vale? Me vuelvo acá Igual Ya está jugable Ya está jugable Este otro Sí que va abajo Este otro está convertido No sé si lo ven ahí Es Es el monitor De arriba Y el monitor De arriba Tiene un Un conector De ficha grandísima Entonces tuve que Poner un adaptador Para conseguirlo A ver Displayport Y listo Creo que está A ver Vamos a darle power Me alejo Me alejo Ahí Se ven más o menos Tres monitores Se ven tres monitores ¿Cuánto tiempo le tomará En arrancar? Es rápido Quiere decir que no hubo Ningún conflicto Quiere decir que va a andar Todo bien Vamos a hacer el full mark Ahora En cada monitor Ahí está Última Última Pero ya no pruebo más Ya no pruebo más bobadas El colmo de las bobadas Que estoy probando ya Vamos a hacer La prueba final Vale Esto cargó Bien O sea Puede ser que por monitor Cambie El full mark Así que ¿Por qué no? Voy a tener El full mark allá Allá es 1080p 1080p test Allá Se le cae el hijo de puta Se le cae el test Va Aquellos monitores Están andando bien Este se acaba de apagar No sé si es por el test O qué Ok Allá estoy viendo el mouse Y acá no veo nada Creo que está Haciendo el test Pero no lo veo Sí, probable Es probable Que está haciendo el test Esto Esto A ver Ahí lo dejamos con gusto No sé Otro lado Ahí está Raro, ¿eh? Raro Cuestionable Cuestionable el test Y apareció el mouse En el medio Y se quedó quieto Ahora se apagaron Se apagaron estos dos Ahora Este está prendido O sea ¿Por qué el monitor De arriba está prendido Y estos dos están apagados? Y ahí se apagó El de arriba también ¿Y se reinició? Parece que se reinició Ay, parece que se reinició ¿Qué es? No No, no se reinició ¿Qué onda? O sea, no se reinició Simplemente se reinició La placa de video Porque se le dio La rebelde a gana ¿Ves? Eso no me gusta O sea, evidentemente Ahí hay algo mal A ver, le voy a dejar Le saqué ahí Esto Le voy a poner Ahora Test 1080p En este monitor No sé Esto será 1080p Pero no veo el test Se acaba de apagar Este otro Ahí se acabó De apagar Este otro Aquí está bien Cable 1 Cable 2 Cable 3 Capaz que los cables Están haciendo mal contacto El full mark se cerró Se quedó tildado Acá, mirá Se reseteó otra vez Pero arrancó mejor Capaz que es como Están configuradas Las pantallas O algo Capaz que me falta Algo de Windows De hecho Había un tema De dispositivos De drivers Que todavía faltan O sea, hay drivers Que faltan El driver de la placa De red Que está por ahí Algunos UCB También estaban ahí Medio en conflicto Que no estaban configurados O sea, hay algunos Temitas de drivers Todavía Por eso había instalado Un programista llamado Driver Doctor Que está por acá Pero medio Medio pelo El driver doctor Que no Como que no detectaba nada Como que hay que pagar Para que funcionara bien Lo cual No me está muy divertido ¿Dónde voy a ir Su administrador De dispositivos? Administrador de dispositivos Acá Están en conflicto También Y luego tengo Uno, dos, tres Cuatro PCI's Que no sé qué son Porque están en conflicto Este al final Nunca lo instaló A ver Ahí está instalando El Controlador de red A ver si es Justamente La que La que falta acá Ojalá que sea eso O sea Pero igual Tengo algún problema Con los videos Vamos a ver Vamos a probar A abrir A otra vez Ahora que hay Tres monitores A ver A ver Vamos por acá Ahí está volviendo A escanear Ah bueno El de red Lo acaba de solucionar Creo que es La placa esa Pero tengo que Instalar de a uno Esto A ver Buscar el A otra vez Vamos con el Origin Origin pero En modo ventana Ahora En modo ventana Se me acaba Tildar el mouse Y ahí volvió O sea Eso no pasa Con las otras placas Y tiene que ver Con la placa video Que se tilde El mouse Es raro Al menos Sospechoso ¿No? Universal Serial Serial Universal Inter Abre este Intel No sé qué es Interfaz Please Ah no se puede Instalar de a Este sí No tampoco O sea Ninguno de estos Los puedo instalar Si no reinicio Primero Pero la voz anda Acá O sea La voz está andando 542 FPS 600 660 A ver Lo vamos a llevar Al otro monitor De al lado O sea Me lo moví Un monitor A uno Luego me lo voy a llevar Al otro monitor De arriba Ahí está Me lo llevo Para arriba O sea A veces Cuando haces esto Cambia El renderizado Y eso genera El crasheo ¿Viste? Pero no No crasheó nada Yo me puse Del mismo Que este Este es Este es un NPC Se llama Lucifer Este NPC Está acá En el mapa Siempre Está en el mapa Siempre Entonces yo me creé Un PJ Con el mismo nombre Y el bot Usa mi nombre Yo pensé Que el bot De ese iba a desaparecer Si yo me llamaba Lucifer Ese NPC Desaparecía Pero no pasa O sea Que si te creas Un PJ Con el mismo nombre No lo No lo ocupa el lugar Ese lo iba ¿Por qué? Porque Es mágico Bueno gente No sé Qué pensar más Yo tendría Que terminar De instalar acá Pero no voy A desarmar Más esto O sea La PC Queda así Así como Tiene que ser Dijo Mirá El agua Ahí La esquinita Quedamos así Yo Las encuentro Andando Para mí Es la placa Video Pero la placa Video Ya tenía Algunas Cuestiones Cuestionables En la versión Anterior En el más Del anterior Así que yo No creo Que Que sea De otra cosa ¿Vale? Se armó Se armó La PC Y te digo Yo no he visto Muchas reviews De gente Que arme la PC Y que muestre Todo el proceso Y que muestre Todos los problemas Paso a paso Por eso te digo Va a ser un video De tal vez 7, 8 horas En YouTube Que no lo va a ver Nadie Salvo Alguien que quiera Ponerlo de fondo Mientras arme Una computadora O Saber la experiencia O decir Bueno Acá está la experiencia Se pudo Eso es lo importante Y además Todo este tipo De problemas Viste Que tenés un driver Acá Que tenés el otro allá Este tema De los drivers Todavía Medio que lo tengo Que solucionar No sé si me están Causando problema O no Hay programas Que te buscan Los drivers Y te los encuentran Pero viste Buena gente Esto lo estoy grabando Unas semanas Después de la instalación De la actualización De la PC Y más que nada Para comentarles Que finalmente Terminé Reemplazando La 3090 Por la 3070 Y no la pude poner De forma Vertical Como estaba la anterior Porque Si ustedes están viendo ahí Que se ve mejor Tal vez así Van a ver Que estos cablecitos Hermosos Tocan Con El cooler Del CPU Por lo tanto No hay forma de ponerlo así O sea No se puede Es imposible Así que La única forma Que pude colocar Esta placa Porque no tiene Los conectores acá Sino que los tiene En el medio Justo a la altura Del Del disipador este Es súper importante Saber ese detalle Así que Ahora mismo La PC ya no tiene Ningún problema Están dando perfecto Pero tuve que Bajar La placa de video Porque la placa de video Era el problema Básicamente la tengo acá Acá tengo la La 3090 La 3090 Era el problema Que tenía Así que Una vez solucionado eso Están dando todo El rendimiento Va mucho mejor Por más que tenga Esta otra placa de video Va mucho mejor Así que Perfecto Y también Entré Una parte Que no les mostré Pero entré al BIOS Active algo llamado Multimonitor Que me permite Tener dentro De Windows La posibilidad De activarle Que utilice GPU Para algunas aplicaciones Y GPU dedicada O sea La del on-board La del CPU Para otras Si yo no le activo Eso dentro del BIOS Yo solamente Estaría usando Todo el tiempo La GPU Y eso está Muy bueno Para streamear Así que Tal vez voy a hacer Un video explicando Solamente esa parte Para el que le interesa Habilitar la placa De video on-board Y de esa forma Tener Imagen Por una placa Y juegos O aplicaciones Por otra placa Lo cual te hace Por ejemplo Tener más FPS O que se te baje Menos FPS Mientras estás Streameando Que está muy bueno Ese dato Así que eso ha sido todo Gracias a los que se vieron Todo el video De la serie entera De cómo iba armando La PC Y bueno Así que Bueno Muchas gracias A todos los que estuvieron ahí Y nos vemos En la próxima Ves que actualicemos algo Ves Así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!